Jaime, ¿sabes que Jaime? Este weon del dog no esta haciendo nada, 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 yo estoy diciendo por whatsapp Perdóname, perdóname por existir y tener que jugar con este ahueonao que no hace nada Muchas gracias, muchas gracias Jaime Vete a weon para de mandar mensaje weon Es que Jaime, este weon del dog no esta haciendo nada, nada, nada te estoy diciendo por whatsapp Me mataron Perdóname, perdóname por existir No podiamos jugar en dificil por el hecho de que no teniamos ni una wea de pasito de muerto No teniamos ni una wea de pasito de muerto Tipo si nos esta carriando un berserk en nivel dificil Ah no la van a matar Puta ya me dejaron solo Perdóname por existir y tienes que jugar con este ahueonao Ay Jaime Es que Jaime Este weon del dog no esta matando porque el dog no hace nada Perdóname, perdóname por existir y tienes que jugar con este ahueonao No hace nada Uy ya me cuando se despierte weon del dog no hace nada Perdóname por existir y tienes que jugar con este ahueonao Ay si es que Jaime El dog weon, el dog esta troleando weon Esta troleando weon Y lo limpiandome la promo yo quería llegar a diamante weon Y me esta dejando en plata Me esta dejando en plata y tienes que agarre con alguna wea weon Jaime por favor ayúdame Ayúdame Jaime, Jaime Veremos salidos de este server cabros No creo que llegue para ni un lado Yo creo Jaime, chao Vos miras lo de tu leo el culiao weon Gracias doc, gracias doc Por no hacer nada como siempre Me contestaron Me contestaron weon Yo pienso que Jaime conchetumare Jaime culiao Me contestaron weon Me contestaron weon Ay no Te estoy culiando conchetumare Dejate wear Te estoy culiando conchetumare Dejate wear Jaime por favor De que hay eso en vivo Estamos con la gente Los suscriptores Queda a pesar de ti Que tu única fascinación es el sexo Un sexo Y despues me dais un beso No lo entiendo hermano No lo entiendo Vente pares tu mano hermano Jaime por favor De que hay eso en vivo Estamos con la gente Los suscriptores Queda a pesar de ti Queda a pesar de ti Tu única fascinación es el sexo Y despues me dais un beso No entiendo hermano No lo entiendo hermano Puta 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 Jaime weon Es que me sale con ese empanado Y no se que Esto es normal Y ahora si Es que Jaime viene a decirme Que esta culiando en el sexo Y el proceso le pide un beso Es que eso dijo Es que eso dijo por eso No se que decirle weon